Buenas tardes, información en vivo y ya ha llegado otro grupo de trabajadores del transporte público, transportistas que están llegando a los exteriores del Congreso de la República. Estamos hablando de más de 100 trabajadores que se unen a los que ya se encontraban ubicados en este punto. La mayoría de ellos vienen caminando desde Puente Piedra, desde Ancón y han venido con una bandera, es el inicio, con una bandera del Perú de negro y blanco. Asimismo también observamos dos cajones que es una representación de dos féretros cargados por los propios transportistas. Asimismo también han llegado hasta este lugar, pero sin embargo para mencionar Decatiusca es una llegada de transportistas bastante pacífica. Vamos a escuchar lo que están indicando algunos de los representantes. ¡No, no, 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 no. Gracias. Por favor, un minuto de silencio. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Señor, estamos en viva perecitosa. ¿Cuál es su nombre? ¡Aló, aló, aló, ¿me escuchan? Señores transportistas, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les pido, por favor, un minuto de silencio por nuestros mártires que fueron asesinados. Yo creo, gracias a ellos, el día de hoy estamos presentes para encontrar la solución mediática. Señores, me van a dar, por favor, su permiso, que vamos a ingresar al Congreso con el congresista Julio Veído. Por favor. A ver, a ver, a ver. Bien, Catiusca, acabamos de escuchar unas breves palabras de uno de los representantes de esos transportistas que han llegado desde Lima Norte. ¿Y qué es lo que han indicado? Pues que se van a reunir con el congresista Guido Veído. Aparentemente tendrían ya una reunión pactada y que lo recibiría en el Palacio Legislativo. Ellos han venido con una banderola bastante grande en donde se puede observar la imagen de uno de los conductores que fue asesinado por estos extorsionadores. El señor Jorge Alexander Ríos. Estamos con una de sus compañeras de trabajo. Estamos en vídeo perexitosa. Coméntenme, vemos lágrimas en sus ojos. Y es que es para usted complicado este momento, ¿verdad? ¡Mío, muerto, muerto! ¿Qué nos podría decir en representación? Bien, es complicado hablar con ella debido a que las lágrimas se le han inundado los ojos, Catiusca, pero vamos a tratar de conversar con algunos más que han llegado de manera pacífica hasta los exteriores del Congreso de la República en la cuadra 2 de la avenida Abancay. Estamos en vídeo perexitosa. Discúlpame. ¿Qué es lo que nos podrías comentar en representación de todos los trabajadores? Es solo un mensaje. Estamos en vídeo perexitosa. Han llegado desde... ¿Qué tal? Estamos en vídeo perexitosa. Coméntame. Estamos observando también a uno de los conductores que ha sido asesinado por esos extorsionadores. Sí, exactamente. El que ves ahí es un conductor que ha sido baleado por extorsionadores. Han venido caminando desde Puente Piedra. Desde Ancón, desde Ancón. Desde Ancón. Desde Ancón. Estamos varias cantidades de empresas. Bipusa, Los Chinos, muchas empresas que no podría identificarlos a todos. La Estrella. No se han cansado y han venido caminando, pasando por distritos como Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres y han llegado al cercado de Lima. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que demos seguridad. Seguridad más que todo, señorita. Y que la Presidenta se pronuncie y nos dé una solución a todos los transportistas que salimos día a día a trabajar con inseguridad y miedo. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Castillo, que es el panorama que tenemos desde los exteriores del Congreso de la República. Cuadra 2 de la Avenida Abancay. Ha llegado un grupo bastante grande desde Lima Norte, quienes han caminado desde toda la Panamericana Norte. Catiusca, vamos a conversar con uno de los representantes. ¿Su nombre cuál es? Disculpe. Dilce Rodríguez. Señor, ustedes finalmente, después de tantas horas caminando, han llegado. Sí, desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana, reuniéndose. ¿Qué es lo que esperan finalmente ustedes? Nosotros esperamos que nos dan la solución. Queremos prácticamente que estamos extorsionados por esa banda de psicarios. Quiere que le pagamos dinero irreparable, como dicen, ¿no? No nos cobran demasiado, ¿no? Claro, exactamente. Es dinero bastante. Porque nosotros ganamos de sol, de sol y más dinero. Bien, Catiuca, volvemos contigo a Estudios. Gracias, Jaira Pacheco. Desde las 4 de la mañana, caminando. Y sabemos que algunos dirigentes se van a reunir con...